Tenemos la sorpresa de que nuestros compañeros, los amigos del club Villa Santa Brígida están presentando a Jonathan Carril, Jonathan, muy buena, Jonathan que lo conocéis mucho porque ha jugado en el Linares, también en el Ferrol y hoy te presentan aquí, ¿no? Pues sí, esta tarde es la presentación del equipo y bueno, un añito aquí y a ver qué tal va todo aquí. Y te hemos pillado el sopetón, bueno pues cuéntanos, ¿cómo ha sido tu paso por el Linares, la llegada al Villa, porque en Jaén dejaste un buen sabor de boca con esa eliminatoria de play-off de ascenso con el Racing de Ferrol, pero fue muy efímero, ¿no? Tu paso por el club Guinness. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo allí personalmente tuve un año complicado por no jugar, tema de impagos, algunas lesiones y la verdad es que un año difícil y para olvidar, no por lo personal, que allí con la gente tampoco es que tenga ningún problema, pero sí en lo personal y deportivo y bueno, ahora con mucha ilusión aquí y poder hacer lo que no puede hacer en Linares. Y con el Villa un año entonces tiene, ¿no? Un año firmado y veremos qué pasa. Bueno, pues mucha suerte, te la deseamos más que nunca, ya que no te la podíamos haber deseado cuando iniciaste por el Linares, pero lo he dicho, mucha suerte y ojalá vuelvas a sentirte futbolista porque yo supongo que este año va a ser muy difícil para ti. Pues sí, es lo que más importa, ¿no? Al final jugar y sentirte bien contigo mismo y espero aquí poder hacerlo. Bueno, pues pasamos de llorata a nuestro amigo Hilarión, que lo tenemos aquí, también lo saludamos. Un abrazo.